Estamos que, bueno, como decías, no hemos hecho ni aún el año de gobierno, lo haremos a mediados de junio, pero la realidad que sí que tuvo este equipo de gobierno, cuando se hizo el acuerdo por parte del Partido Popular y de Vox, era que queríamos trabajar por nuestros vecinos, que al final su dinero, sus impuestos se revertieran en sus propios servicios y hoy lo hacemos presentando prácticamente lo que será la primera fase de esas inversiones más fuertes. Lo hicimos hace unas semanas cuando os presentábamos cuál era el proyecto de la ampliación de la ciudad del deporte de Parc Central y hoy estamos aquí en las instalaciones de San Gregorio porque de las previsiones que tenemos de esa primera fase, que estamos hablando de hoy hemos aprobado dos millones de euros en junta de gobierno, pero esa primera fase son cerca de cuatro millones, de las más importantes son las que se van a dedicar a materia deportiva. La mejora del césped de San Gregorio, el cambio del vallado de la instalación de San Gregorio y el estudio de las cargas de lo que es las gradas de aquí, del propio San Gregorio. Pero nuestra prioridad y es lo que hemos estado marcando y se sigue marcando en esta primera fase son actuaciones en todo el entorno urbano, desde el aspecto de mejorar la iluminación en más de 90.000 euros para mejorar la iluminación de nuestras calles, esa actuación que ya está prácticamente cerrada para hacer una mejora de la iluminación en la zona de la avenida, pero también del resto de calles, actuaciones en mejora de nuestros parques, de nuestros jardines, adquisición y renovación de bancos y juegos infantiles, la adecuación también y mejora de lo que sería la ronda del safranar como zona verde y también de lo que es el acceso a picaña, pero también no menos importantes y posiblemente muy importantes la reparación del vaso de la piscina de la cochera y la instalación fotovoltaica en la cochera, la reparación de la cubierta en el antimercat y también la protección y la accesibilidad de incendios en nuestra casa o consistorial que precisa de una actuación necesaria que de forma legal así nos lo están pidiendo y también actuaciones que van encaminadas a esa mejora tanto de los edificios consistoriales como del resto del municipio, el cerrar o el evitar ese embudo que se crea en la calle Virgen de las Angustias, la creación de una retonda en la calle Sabatés, en el polígono industrial, que es una demanda que vienen solicitando por parte de los empresarios y de la asociación de empresarios año tras año y que sabemos que no solo vamos a mejorar la accesibilidad sino también la seguridad de todos los trabajadores, de las empresas y de los propios camiones y vehículos que transitan hacia el polígono, en una zona que es nuestro pulmón económico de la ciudad de Torrent, como también y como podéis ver en esa adecuación en nuestros centros de mayores, de Virgen del Olivar, de Bellido y de San Enrique y en una actuación que creemos que también son necesarias como es ese ascensor en el pabellón del Vedad, la mejora y restauración del interior de la torre que es para volver a abrirla al público, no es una situación de peligro pero sí de conservación y consolidación de ciertos elementos que están teniendo pequeños desprendimientos que no son ningún peligro para nadie pero sí estamos hablando de un bien patrimonial muy importante. Y también, como no, aquí en San Gregorio y dentro de lo que es el entorno, en nuestro mercado, el mercado de San Gregorio, se hizo una actuación muy importante que se regeneró todos los espacios y se generó el Espai San Gregorio y se creó una sala cívica, pero faltaba la parte más importante, el corazón de alguna forma que diríamos del Espai de San Gregorio que era su propio mercado, sus paradas. Una demanda que nos hicieron los propios vendedores que era que se actuara en esa zona en la cual no se había actuado anteriormente, se va a mejorar todo lo que es el suelo, el pavimento, se van a mejorar lo que son las paradas, se van a mejorar y a trabajar sobre las humedades que surgen en las partes exteriores y se va a mejorar en todo el entorno para que al final el Espai de San Gregorio esté unido completamente con las paradas, para que al final el Espai de San Gregorio sea un espacio múltiple en el cual al final no solamente uno va a vender, sino también puede tener una masterclass, puede tener una exposición y que al final lo que se está generando en ese barrio, en ese barrio del Espai donde está San Gregorio, es que se dinamice y que sea ese referente para los vecinos de cualquier edad, tanto mayores como jóvenes, gente que está formando, gente que va a comprar, gente que quiere visitar una exposición, gente que va a hacer cualquier cosa y que al final nos mejore. Son, como os digo, esas mejoras que eran necesarias y que son la primera fase de otras fases que queremos poner en marcha, tanto sea la licitación de proyectos como la adquisición, en lo que va ahora en esta primera fase del ejercicio prácticamente antes del verano.